Con el patrocinio de Distrito Do Medical S.A. Muy buenas tardes María del Pilar Díaz y María Fernanda Garnica. Les damos la bienvenida a la presente emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias y estos son nuestros titulares. Violencia contra los menores. Un menor resultó muerto en un nuevo ataque atribuido a la guerra territorial entre pandillas juveniles. El autor del crimen sería otro menor que se fugó del centro Valle del Lili. En Popayán, un menor de 14 años también fue asesinado en un aparente enfrentamiento entre dos familias. En la serie de violencia contra las mujeres, la historia de una joven víctima de un ataque con ácido en el Pacífico colombiano. La rebelión de las minifaldas. Cientos de mujeres caleñas se movilizaron en contra de las agresiones sexuales. En deportes, la selección nacional femenina de fútbol de Salón es la nueva campeona del mundo. El sufrido triunfo del deportivo Cali sobre el pasto. Los goles de la jornada. Y todo sobre la selección Colombia en Ásterdam, previo a su partido con Holanda. Al cierre. La exitosa presentación del carranguero Jorge Velosa en Yumbo. Noticiero más pacífico, donde la región es noticia. Un menor fue asesinado en el oriente de Cali. Al parecer, producto de una guerra territorial que enfrenta a dos pandillas juveniles. El autor del crimen sería un joven de 17 años de edad que se habría evadido en varias ocasiones del centro de reclusión Valle del Lili. En esta calle del barrio Agua Blanca, al oriente de Cali, fue asesinado el menor de 17 años. Según las autoridades, el joven transitaba por este lugar cuando otro menor le disparó, dejándolo gravemente herido. Al ser trasladado a un centro asistencial, perdió la vida. El joven agresor fue capturado. Hay una retaliación. Uno de estos menores hacía parte de una pandilla que delinque en este sector. Este menor agresor fue aprehendido. Le hace la incautación de una pistola automática a Broin. El joven de 17 años fue trasladado al centro de infancia y adolescencia, donde es procesado y judicializado. Se había evadido en dos ocasiones del centro de reclusión de menores del Valle del Lili, procesado judicialmente por homicidio. Si nos toca recapturar a un infractor, 50 veces, 50 veces lo hacemos. Según las autoridades, en lo que va corrido del año son 2.336 los menores capturados, 75 menores por homicidio y 575 por porte de armas. Y en Popayán, un menor de 14 años también fue asesinado en medio de confusos hechos que son investigados por las autoridades. En la capital del Cauca se encuentra Carlos Andrés Gómez. Carlos, buenas tardes. ¿Y qué fue lo que pasó? Así es, buenas tardes. Los hechos ocurrieron en este sector, en el suroriente de Popayán, es el barrio Los Sauces. Esta madrugada, un joven de 14 años regresaba a su casa. Cuando se le acercó otra persona y, sin mediar palabra, le propinó un disparo en la cabeza. Las autoridades investigan el hecho y, al parecer, hay una versión que señala que se trataría de un enfrentamiento entre dos familias que se viene presentando desde hace varios años atrás, especialmente en toda esta zona conocida como la Comuna 5, en el suroriente de Popayán. El cuerpo del menor de 14 años fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal para la práctica de las diligencias judiciales respectivas. La policía dice que en las próximas horas dará a conocer la identidad del agresor. La información que tenemos a esta hora desde Popayán vuelve a nuestros estudios a Cali, en el noticiero más pacífico, donde la región es noticia. Carlos, gracias. Y en la segunda entrega de la serie Violencia contra las Mujeres, les contamos la dramática historia de una joven víctima de un ataque con ácido en el Pacífico colombiano. En medio del trauma que le generó este episodio y las huellas que dejó en su rostro, hoy asegura que, a pesar de haber denunciado la agresión, el caso sigue en la impunidad. Ella es María Cecilia. Su principal sueño es ser una gran bailarina. Para eso trabajó desde muy pequeña en su natal López de Micay. Conformó un grupo de baile y pasaba horas ensayando y dando nuevos pasos. Sin embargo, ese sueño se truncó el pasado 26 de diciembre, cuando una joven le arrojó una sustancia en el rostro. Sí estaba sentada en la sala de la casa de vivíamos, me tiró el ácido, me sacó un machete y me arrojó un machete, después de que me vio así gritando como loca. Asegura que una prenda de vestir habría originado el ataque. La joven que vivía en su casa la acusaba de haberle dañado una blusa. Y en retaliación le lanzó el ácido que le ocasionó quemaduras en tercer y segundo grado. Fue una camisa que la amaneció dañada y que yo la he dañado y yo le dije que no. Y entonces ella como que se llenó de rabia. Y me cogió desprevenida y me dijo, si te quería coger y pum, me tiró el ácido. Ese día, según María Cecilia, sintió la muerte cerca. Aunque no veía llamas, su cuerpo ardía. En el centro de salud de su pueblo le prestaron los primeros auxilios. Sin embargo, tuvo que pasar una travesía de más de 12 horas de viaje para recibir atención especializada. Por medio de una lancha muy difícil de transporte, no sé qué, muy incómodo por el mar. Luego llegó a Buenaventura, luego la mandaron a Cali. Sus ojos fueron afectados con el ácido, la piel de sus párpados se quemó por completo. Por ello recibió implantes de piel. Su cuello también fue intervenido. Durante 15 días permaneció con el rostro vendado, los ojos cerrados y la incertidumbre de qué pasaría con ella. Tenía los ojos cerrados, que no podía ver, que me cosieron los ojos todos. Porque a veces es mejor haberme muerto. Yo no quería salir a la calle, no me quería ir en el espejo, yo no comía. El episodio es investigado por la Fiscalía, pero inexplicablemente la joven que la atacó continúa en libertad. Nosotros pedimos justicia, que la acojan y que paguen lo que hizo. Pues suelta no puede estar, porque si le hizo a una persona eso, puede haciéndole a otra persona lo mismo. Entonces, la autoridad no estará haciendo nada. Sin dinero para acudir a cirujanos plásticos, Cecilia continúa esperando un milagro que le devuelva la sonrisa que perdió con las quemaduras y borre de su cuerpo las huellas de ese terrible episodio. Justamente para rechazar la violencia sexual y exigir mayor respeto por las mujeres, decenas de caleñas vestidas con minifaldas realizan a esta hora un plantón en el sur de Cali. Con ella se encuentra Diego Medina. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora, aquí en el sur de Cali, en la calle Novena, se desarrolla el plantón convocado por un grupo de mujeres en protestas. Por lo que dicen ellas, las minifaldas no violan, violan los violadores por lo sucedido en la capital de la República, en un exclusivo restaurante. Con estas pancartas, con estos letreros, ellas están enviando un mensaje. Una de las líderes de esta protesta aquí en el sur de Cali, Norma Bermúdez, ¿cuál es el mensaje? Bueno, es un rechazo contundente de las mujeres de Cali, Ciudad Caliente, donde queremos vestirnos como queramos y no ser violadas. Ninguna agresión es justificada y ninguna justificación desde los hombres públicos, los hombres del poder. No queremos justificaciones a las violencias. Estas son las arengas que ellas, aquí en el sur de Cali, están enviando al país. ¡Violan los violadores! ¡Las minifaldas no violan! ¡Violan los violadores! Y en otras noticias, en grave estado se encuentra un hombre que cayó desde un tercer piso en medio de una celebración con un grupo de amigos. Según las autoridades, la víctima se encontraba en estado de embriaguez. Desde el tercer piso de esta vivienda ubicada en el barrio El Diamante, el hombre de 43 años cayó al vacío cuando consumía licor con un grupo de amigos. Ellos estaban departiendo desde el día de ayer, estaban tomando traguito y al parecer el señor se levantó ya tomado y fue a salir y como no encontró barándales, se fue de cabeza hacia el primer piso. Los bomberos llegaron primero que las ambulancias al sitio y lo trasladaron de urgencia al Hospital Carlos Carmona, en donde se determinó su estado de salud. Sufrió una lesión en el cráneo, en ese momento se le diagnosticó un trauma cronencefálico moderado. Tiene que valorarle las posibles consecuencias que le pueda traer el golpe en la cabeza. La víctima fue identificada como Luis Eduardo Inbaquí, quien ante la gravedad de las heridas fue remitido al Hospital Universitario del Valle con pronóstico reservado. Y en el norte del Cauca continúan los combates entre tropas de la Fuerza de Tarea Polo y guerrilleros del sexto frente de las FARC, que atacaron el municipio de Miranda. Esta mañana también fue hostigado el municipio de Toribío. 500 soldados de la tercera división reforzaron la seguridad del municipio del norte del Cauca. Esto se da después del ataque de las FARC a Miranda, que dejó 16 lesionados y más de 20 casas afectadas. Continuamos haciendo las operaciones en profundidad, siguiendo los cabecillas de esta estructura, no solamente de la Gabriel Galvis, sino del sexto frente de las FARC y de la Jacob Arenas, para tratar de neutralizarlos totalmente. Tras la presencia del ejército en Miranda, las FARC hostigaron Toribío. Un ataque que hizo las FARC, eso no fue ningún otro grupo, fue las FARC, el bloque móvil de Gabriel Galvis, que atentó no contra las fuerzas militares, sino atentó contra la población civil. A esta hora los combates continúan en Miranda y Corinto, mientras las autoridades vigilan las vías para garantizar la tranquilidad de los habitantes. Y se registra hasta ahora un caserolazo en el barrio Floralia, en el norte de Cali. Allí se encuentra nuestra compañera Natalia Binazco. Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Yo me encuentro aquí en el barrio Floralia, donde a esta hora sus habitantes realizan un caserolazo para protestar. Me encuentro con Julio César Díaz, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal. Don Julio César, cuéntenos cuáles son las razones de esta protesta. A ver, la problemática es que el personal policío se trasladó de Floralia hacia el barrio La Ribera. Nosotros los líderes exigimos que el personal vuelva a Floralia y fuera de eso no concertaron con ninguno de los líderes el traslado de todo lo que es la parte administrativa y la parte del personal hacia la estación quinta del barrio La Ribera. Nosotros los comuneros, los presidentes de Junta, exigimos el regreso de toda la policía a nuestra estación. Nosotros aquí en Floralia somos amigos de la policía y trabajamos por nuestra seguridad, nuestra comuna. Bueno, nosotros seguiremos muy atentos a esta información, informó Natalia Vinasco para Más Pacífico, donde la región es noticia. Natalia, gracias. Y la siguiente es una mención comercial. Este mes, actívate en claro e inscribe sin costo el nuevo elegido gratis a todo destino, de cualquier operador móvil o fijo nacional. Recarga dos mil pesos y recibe gratis 50 minutos para hablar con tu elegido. Nos vamos a comerciales, pero antes un avance de la información deportiva con Jaime Orlando Dinas, que acompaña a nuestra selección colombiana en Ámsterdam, previo al partido ante Holanda. Jaime, adelante. María Fernanda, hola, buena tarde, ¿qué tal? Sigue siendo día frío en Ámsterdam, segunda práctica de entrenamiento de la selección colombiana de Pekerman, antes de encarar este martes a Holanda. En el bloque deportivo tendremos el contundente triunfo del Cali en el arranque de los cuadrangulares, grupo B sobre Pasto, el descabezamiento de Bernal, perdió Itagüí. También hablaremos de los juegos departamentales, una nota con Sergio Romero, el arquero de Mónaco, de la selección argentina, y Aldo Leao Ramírez en profundidad. Todo en deportes, a nombre de la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de trajes exclusivos para grados, bodas, matrimonios y para eventos especiales, después de comerciales. ¡Gracias! 142 parques nuevos llenos de luz, son 142 parques llenos de vida, más de 5 mil millones de pesos invertidos, más seguridad para todos. Cali progresa, es un hecho. Alcaldía de Santiago de Cali, Calidad, una ciudad para todos. Mi amor, mi amor, no me vas a colgar, mi amor. ¡Cómprele flores! Sí. Hoy en día, en cualquier lugar donde estés, tienes a la mano a los especialistas en búsquedas comerciales. Úsalos y encuentra lo que necesitas. Guías telefónicas, páginasamarillas.com y sus aplicativos móviles. ¡Tierra, tierra! ¿Dónde, dónde? ¡En los ojos! ¡Ay! Con internet prepago Movistar navegas mucho más que Cristóbal Colón cuando descubrió América. Sí, es verdad. Con prepago Movistar también puedes navegar en internet desde 900 pesos. Marca ya al asterisco 611 numeral y conoce todos los paquetes que tenemos para ti. Súbete al mejor internet con Movistar en smartphone desde 149 mil 900 pesos. Activa tus paquetes marcando ya al asterisco 611 numeral. Prueba y comprueba que con prepago Movistar tu saldo siempre rinde, rinde, rinde mucho más. Vivir en una Cali más conectada es un hecho. Conéctate en el Paseo de la Avenida Colombia. Comparte en la Plazoleta Jairo Varela. Navega en el Parque de los Poetas. Disfruta en la Loma de la Cruz. Descubre en la Colina de San Antonio. Internet inalámbrico gratis para estar conectados con el mundo. En Cali, Alcaldía de Santiago de Cali. Calidad, una ciudad para todo. Nuevo La Balosa Losi Plus, único con cápsulas de humectación que por sus ingredientes naturales cuidan y protegen tus manos y el medio ambiente. Solo con La Balosa Losi Plus tienes manos consentidas. Cerca de un centenar de aficionados se trasladaron aquí a la práctica de la selección colombiana de fútbol. Previo a lo que será el compromiso del próximo martes ante Holanda. A propósito de Colombia, 3x2 derrotó el equipo femenino a Venezuela y se coronó campeón del fútbol de salón en el evento realizado en nuestro país. Vamos a la crónica. Las jugadoras dirigidas por el profesor Mario González se coronaron campeonas del segundo campeonato mundial de fútbol de salón femenino, disputado en Barranca Bermeja Santander, luego de derrotar tres golesados a las venezolanas en un difícil encuentro. La confianza en sí misma fue fundamental para que las cafeteras lograran remontar un partido que iniciaron perdiendo. Históricamente el seleccionado tricolor femenino derrotó en semifinales cinco goles a cero a Argentina. Colombia terminó el torneo invicta y su armadora Paula Botero como máxima anotadora con 14 goles. Mauricio Correa es el jefe de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol. Mañana el equipo de Pekerman reconoce el Harine Stidion aquí en Ámsterdam. Sí, efectivamente mañana se cumplirá el último entrenamiento, se hará en el estadio oficial del partido y será a puerta cerrada como es tradicional justo la fecha anterior al encuentro. Deportivo Cali con gol de Carlos Lizarazo, de Sergio Romero y de Mujica derrotó ayer en el Pascual Guerrero en el arranque del grupo B de los cuadrangulares a Deportivo Pasto. Aquí en Más Pacífico vamos a la crónica. Cinco goles se marcaron anoche en el Pascual Guerrero. Mina fue el encargado de abrir la cuenta para el Pasto. Luego Carlos Lizarazo remata a larga distancia e iguala el marcador que iba 1-1. Es muy importante porque era el primer partido de los cuadrangulares, nos da pie para iniciar bien y bueno, contentos por eso. De nuevo el Pasto atacó y con Villota marcó el segundo de la visita, pero el Cali reaccionó con Sergio Romero quien venció con facilidad a Álvarez. Bueno, siempre estuvimos pensando en que podíamos ganar, salimos con esa mentalidad del primer minuto y yo creo que así fue. Y la sentencia del 3x2 quedó en poder de Harrison Mujica. Remata desde un costado y colgó al arquero visitante que estaba desubicado tras un remate previo. Un triunfo muy lindo porque fue un partido muy complicado, pero se corrió, se metió y se lograron los tres puntos y más con unos lindos goles. La hinchada salió feliz del Pascual. Comenzó ganando, vamos a seguir ganando y vamos a quedar campeones. Me gustó mucho el partido, ese es el inicio que necesitaba el Cali. El Cali tiene la suerte del campeón, agarra el senduro que va a dar campeones. El Deportivo Cali es líder del Grupo B y jugará el próximo miércoles ante Millonarios en Bogotá. Domingo recreativo y festivo para los colombianos, pero quisieron ver la práctica de la Selección Colombia. Sí, claro, es algo impactante, algo espectacular venir a ver desde tan lejos y tan bonito, muy bonito, mucho sentimiento aquí. La expectativa es ver a Falcao y James Rodríguez. Claro, claro, los mejores. Son muchos los aficionados colombianos que han aprovechado el domingo para estar al tanto del acontecer de la Selección de Peckerman. En el fútbol local, Edwin Cardona le dio el triunfo al Junior en Ditaire sobre Itagüí, que a propósito descabezó al técnico Jorge Luis Bernal. Goles de la jornada en la semifinal del balompié colombiano. Con gol de Edwin Cardona, el Junior venció 1 por 0 al Itagüí en el estadio de Ditaire y lo dejó como líder del Grupo A. El gol se genera tras un tiro libre cobrado por Ramos, rechaza el arquero y en el rebote recibe Cardona, que remata con la pierna derecha. Y a la salida del guardameta local, el balón entra a la red. Segundo entrenamiento de la Selección Colombiana de José Néstor Peckerman, antes de encarar este martes en el Arena Stadium al conjunto holandés. La selección solo va a determinar la escuadra titular este lunes, cuando se establezca un entrenamiento a puerta cerrada. A nombre de la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de traques exclusivos para bodas, grados, fiestas y eventos especiales. Aquí está la práctica, la número 2 de la Selección Colombia Tricolor. El juego ante Holanda será el segundo examen de Colombia en su camino a Brasil 2014. Jugadores y cuerpos técnicos ya están instalados en Amsterdam y en este periodo de concentración se buscará vencer a Holanda, que llega a empatar 2-2 con Japón. Otro partido bastante difícil, otra selección mundialista, entonces tenemos que salir con la misma mentalidad, con mucho respeto hacia ello. Creo que estos son partidos de preparación, partidos que por ahí nosotros sabemos que jugamos bien, las cosas van a ser mucho mejor y esperamos hacer un buen trabajo. Es un partido igual, lo más duro que este. Sabemos que Holanda y Bélgica son los que andan mejor en la eliminatoria europea que acaba de terminar y bueno, son testes importantes para nosotros. Estos juegos en territorio europeo serán un termómetro para saber en qué condiciones está la Tricolor, que espera tener un buen desempeño en la cita orbital del próximo año. La idea es ganar, nosotros hemos venido acá a salir a proponer nuestro fútbol y a ganar. Este será el último partido de preparación que juegue por este año la selección. Solo hasta marzo se volverá a reunir el equipo en una nueva convocatoria según declaraciones de José Pekerman. Tras el triunfo el jueves anterior en Bruselas, 2 por 0 ante Bélgica, la selección colombiana de José Pekerman tendrá una prueba este martes ante Holanda en su segundo partido amistoso fecha FIFA en el mes de noviembre. En profundidad conversamos con Aldo Leao Ramírez y la importancia de enfrentar a Bélgica y a Holanda, ya clasificados a Brasil 2014. Esta nota exclusiva para más pacífico en el bloque de deportes a nombre de la gala de Orlando Marmoleco, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y eventos especiales. Partido de alta exigencia, Aldo Leao ante Holanda. Sí, total, total, viendo la clase de selección que es, los jugadores que tiene, pero bueno, nosotros a prepararnos, a disfrutarlos, sabiendo de sacarle el mejor provecho a estos partidos. Se ganó con propiedad ante Bélgica. Sí, se hicieron las cosas bien, personalidad, el fútbol que viene mostrando la selección desde las eliminatorias, yo creo que es fundamental seguir reafirmando eso lo que venimos haciendo. Rivales que le van a dar dimensión y forma a Colombia. Total, son selecciones que te pueden tocar en un mundial de ese estilo, entonces hay que sacarle el mejor provecho y tratar de hacer lo que nosotros siempre tratamos de hacer. ¿En lo personal busca un cupo para el mundial? Sí, lógico, lógico como todos, tener la posibilidad de estar en esa lista de ir al mundial y eso hay que reafirmarlo cada vez que tengamos la oportunidad de estar en la selección. ¿Holanda distinto a Bélgica? Sí, y lógico, tiene totalmente diferentes sus jugadores, todo, pero bueno, ya pensar en lo que resta, prepararnos para ese juego y lo que requiera el profe. Radamel Falcao García y James Rodríguez forman parte del Mónaco en la Liga Francesa de Fútbol, ahí se encuentra Sergio Romero, es el guardameta argentino que, no siendo titular en el equipo francés, forma parte de la selección de Sabela que estará en Brasil 2014. En exclusiva, lo visitamos en territorio francés. ¿Cuál es tu opinión personal de Colombia? Colombia tiene una gran selección, tiene una selección con jugadores muy potentes, tiene un entrenador que tiene muchísima inteligencia en la cabeza, sabe cómo plantear cada partido. Y después tiene jugadores muy fuertes, muy potentes que pueden hacer la diferencia. Tanto, tengo dos compañeros hoy acá en el Mónaco que son piezas muy importantes para la selección, pero también lo tiene Aguarín, lo tiene a Mario en la defensa, tiene grandes jugadores y Dios quiera Colombia haga un gran torneo por ellos y por el entrenador que es argentino. A propósito de tu respuesta, Sergio, ¿cómo te han establecido la amistad y la conexión con Radamel y con el mismo James David? Muy buena, muy buena porque son dos chicos muy buenos, son dos personas excelentes, más allá de lo que hacen adentro del campo de juego, son dos personas excelentes por el campo, son dos compañeros impresionantes. La verdad que hay una relación muy buena porque cuando uno encuentra gente que es buena, lo mejor que puede hacer es también ser buena persona y la verdad que son dos grandes chicos. Seguimos originando en medio de la práctica segunda que cumple en Amsterdam la selección Colombia antes de medirse ante Holanda, pero cambiamos de tema y vamos a Colombia. El doctor Giovanni Ramírez, gerente de Indervalle, nos habla del cambio de fecha en los Juegos Departamentales que a propósito en esta edición será descentralizada. Vamos al informe. Estos son los uniformes oficiales que recibirán los municipios para los Juegos Deportivos Departamentales. Fortaleciendo las ligas, como te digo, fortaleciendo el apoyo al deportista y fortaleciendo los técnicos, que es lo más importante para que los procesos continúen. En el marco de estas justas se estrenará la cancha sintética ubicada en el municipio de Viges. Tenemos una espectacular cancha, novedosa, sintética, que es donde el municipio le va a quedar para el fomento y desarrollo, no solamente para competición. Las competencias deportivas regionales se disputarán del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Banderas, camisas, gorros y todo lo que tiene que ver con la selección colombiana de fútbol, aquí en el segundo entrenamiento en Amsterdam. Una tarde de domingo festivo, demasiado frío, pero el calor de los colombianos acompañando al equipo de Pekerman. Nosotros continuaremos con más información y en la emisión nocturna les entregaremos todo el paquete completo del equipo que el próximo martes se enfrenta a Holanda. ¡Feliz tarde! En la Liga Argos Futsal, compartimos tu pasión por el fútbol revolucionado. Argos, patrocinador oficial del Futsal en Colombia. Argos, luz verde. Por mi amor, no me vas a colgar, mi amor. ¡Cómprele flores! Sí. Hoy en día, en cualquier lugar donde estés, tienes a la mano a los especialistas en búsquedas comerciales. Úsalos y encuentra lo que necesitas. Guías telefónicas, páginasamarillas.com y sus aplicativos móviles. Todo lo que puedes hacer con un crédito de libre inversión de los bancos Aval. Arreglar el jardín, comprar la TV porque llega el mundial decidirte a viajar o comprar el último computador. Si quieres cocinar o tu carro engallar, ven ya. A los bancos Aval. En los bancos Aval te damos más posibilidades en créditos de libre inversión. Ven a los bancos Avevillas, Bogotá, Occidente y Popular. Pide el que más te convenga y úsalo en eso que siempre quisiste. Grupo Aval, más que un banco. ¡Qué bolia! ¿Qué hace el pollo? Hoy en día, en cualquier lugar donde estés, tienes a la mano a los especialistas en búsquedas comerciales. Úsalos y encuentra lo que necesitas. Guías telefónicas, páginasamarillas.com y sus aplicativos móviles. Cali se mueve. Cuéntanos y enamórate de nuestros ambientes. Pincaso, el hogar de tus sueños. Gracias por seguir con nosotros. Momento de conocer las noticias del entretenimiento con Lorena Balmas. Lorena, buenas tardes. Hola María Fernanda y muy buenas tardes para todos. Es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes aquí en las notas del entretenimiento. Comenzamos con el sentido homenaje que le realizaron a Jorge Velosa en el encuentro de intérpretes de música colombiana. Canto, pregón y poesía popular hicieron parte del concierto de Jorge Velosa en los Carrangueros de Ráquira, que se cumplió en el parque principal de Yungo. Soy hijo de campesinos y lo canto con orgullo. Con lo que usted canta contribuye al desarrollo o al atraso de una comunidad. El público disfrutó de cada uno de sus éxitos, como La Cucharita, Julia Julia, La China, entre otros. Un olor espectacular, Yungo se merece uno de los artistas de esta imagen. Jorge Velosa es uno de los íconos de la música colombiana y es un orgullo tener toda esta gama de artistas nacionales, de talla inclusive internacional, que son la herencia viva de la música de la patria colombiana. La versión número 20 del Encuentro Nacional de Intérpretes de Música Colombiana además contó con la participación de agrupaciones de Chocó y Valle. Ahora le doy paso a mi compañera María Alejandra, quien tiene más información cultural. Maleján, buenas tardes y adelante. Y siguiendo con las noticias del entretenimiento, le cuento que en Cali Teatro se realizó una obra denominada La Soledad de las Luciénagas, contando con la participación de diferentes actores, bajo la dirección de Aristides Vargas. Este grupo dio a conocer de primera mano el talento del director Vargas, quien ha dirigido importantes compañías en diferentes países, trasladándose en esta oportunidad a la ciudad de Cali. Es muy buena la acogida que ha tenido la pieza, donde nosotros presentamos toda clase de espectáculos de diferente género. La obra fue dirigida para jóvenes y adultos, contando con la actuación de Alegría Cáceres y Víctor Stevenman. Nos refiere un poco a la historia de dos maestros jóvenes, que se preguntan cómo enseñar, en relación a también cómo ellos fueron educados. El escenario de Cali Teatro quiere seguir fomentando el arte y la cultura a través de estas actividades. La agrupación tropicaña presenta su nuevo video musical para fin de año, con el que esperan posicionarse en los primeros lugares de sintonía. No me casé con ella es el título de este sencillo que le canta a la suegra, así que continúa con la línea musical de la orquesta. La gente está acostumbrada a ver esos temas rumberos, jocosos, además que tiene una coreografía espectacular que nunca puede faltar. Tropicaña se caracteriza por la alegría en sus canciones para fin de año. En el video presentan una divertida historia. El video lo grabamos vía DAPA, aquí en Cali. Fue con un actor que es muy conocido a nivel nacional, se llama John Mario Rivera. Desde ya las agrupaciones promocionan sus sencillos para posicionarnos en los primeros lugares en diciembre. Así llegamos al final de las notas del entretenimiento. Nosotros tenemos una cita de nuevo en la noche con más información. Que tengan todos una feliz tarde. Lorena, feliz tarde para ustedes. Hasta aquí las noticias, las citas esta noche a las 8 y 30, con toda la información del occidente colombiano aquí, en su noticiero más pacífico, donde la región es noticia. Quédense con la mejor programación del canal regional telepacífico. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. El siguiente programa puede ser visto por el público familiar, apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. El próximo martes se inaugurará en el municipio de Calima de Arién los decimonovenos juegos departamentales y los segundos para departamentales, que permitirán demostrar que el Valle del Cauca sigue siendo tierra de campeones. Los juegos deportivos departamentales se inauguran el próximo martes. Está todo dispuesto a aportar más de 2.000 millones de pesos. Ya está toda la financiación concretada. Los escenarios deportivos ya están terminando su adecuación. En seis municipios del departamento se llevará a cabo este certamen, permitiendo descentralizar las competencias, brindando oportunidades de participación a todos los vallecaucanos. Es una decisión de la gobernación que se hicieran en estos seis municipios, porque es un homenaje a municipios pequeños, como lo son Yotoco, Viges, Calima de Arién, La Cumbre, Tagua. De tal manera que aquí hemos cumplido con el Valle del Cauca y con el deporte. La inversión realizada por la gobernación del Valle del Cauca a través de Endervalle con 2.600 millones de pesos, permitirá mejorar los escenarios deportivos en estos municipios para próximos certámenes. Las autoridades de salud del departamento se encuentran alertas ante un posible aumento de casos de dengue en la región. Esto con motivo de los cambios climáticos que se están viviendo y que pueden ocasionar la proliferación del mosquito transmisor de esta enfermedad. El dengue sigue siendo una endemia, muy complicado su control, imposible llevarla a cero por todas las condiciones climáticas que tiene sobre todo el departamento del Valle, pero estamos controlando muchísimo el tema de las complicaciones y de la mortalidad. En coordinación con la Secretaría de Salud del departamento, las entidades prestadoras de servicio de salud aplican de la mejor manera las guías de manejo para evitar que el paciente con dengue se complique.